Los archivos secretos de Jaime Maussan El Área 51 es un sitio extremadamente hermético, lo que convierte a este lugar en uno de los más misteriosos que existen en la Tierra y que por tanto se rodea de mitos y leyendas que incluyen el resguardo de cuerpos extraterrestres y objetos voladores no identificados en esta base militar. El Groom Lake Airport, mejor conocido como Área 51, está situado al sur del estado de Nevada en la Unión Americana. De hecho, como referencia, lo podemos ubicar espacialmente a unos 135 kilómetros de Las Vegas y es desde allí que viajan a diario los más de 2.000 empleados que trabajan en el Área 51. Esta zona protegida a las 24 horas del día fue creada durante la Segunda Guerra Mundial y se cree que fue construida para probar armas y aviones de combate, pues estar en una zona desértica y aislada le hace ser un sitio seguro para no afectar a las personas, en especial ante movimientos militares secretos. En el año 1955 se inauguró como el campo de pruebas y entrenamiento de Nevada, pero no fue hasta el 2013 cuando la CIA la reconoció oficialmente, además de que fue el presidente Barack Obama, el primer mandatario estadounidense que mencionó públicamente al Área 51. Y ante la invención de Google Earth, el gobierno de la Unión Americana no pudo negar más la existencia de este misterioso lugar. Pero, ¿qué es lo que supuestamente esconde el Área 51? ¿Y qué es lo que realmente es esta zona restringida? Aquí lo descubriremos. De acuerdo con lo que dicen algunas teorías conspirativas, es que en esta zona se desarrollan viajes en el tiempo y tecnología de teletransportación, también que el gobierno estadounidense almacena en secreto evidencia de vida extraterrestre y tecnología alienígena dentro de la base como naves espaciales, incluso que en este lugar se llevan a cabo reuniones con habitantes de otros planetas. Otra teoría popular es que el Área 51 es el lugar donde se filmaron los aterrizajes en la Luna, sugiriendo que la misión Apolo fue falsificada por el gobierno estadounidense. Aunque esta idea ha sido ampliamente desacreditada por expertos en diferentes campos, también se ha dicho que el Área 51 es un sitio en donde se realizan experimentos con humanos, entre los que destaca el Proyecto Abigail, que supuestamente consistió en que un científico de esta zona restringida sometió experimentos de radiación a su hija, joven, a la que le gustaba ser sujeto de pruebas con el fin de ayudar a la ciencia. Sin embargo, tras el daño que este científico le causó a su hija, este decidió suicidarse, y quienes se quedaron a cargo de Abigail trataron de matarla de hambre, por lo que la joven mutante escapó de manera violenta y se adentró en el desierto para tratar de salvarse. Ante los cientos de mitos que envuelven al Área 51, miles de personas se han acercado a los límites de esta zona protegida para averiguar qué sucede realmente en este lugar. Lo que no es un secreto es que el gobierno estadounidense ha advertido que nadie debe de ir más allá de las zonas delimitadas, pues el equipo de seguridad del Área 51 tiene totalmente permitido disparar en contra de los individuos que traspasen esta propiedad privada. Un hecho que supuestamente fue documentado es el caso de un par de ancianas que quisieron investigar más del Área 51 y que fueron asesinadas por el gobierno de Estados Unidos, aunque otros dicen que este video fue realizado a modo de advertencia para que nadie se acerque al Área 51. Uno de los casos más controversiales del Área 51 es el del científico Boyd Bushman, quien meses antes de morir declaró en un video que su trabajo en el Área 51 se basó en estudiar naves y cuerpos de alienígenas. En este filme muestra material fotográfico de aliens y ovnis que afirma fueron tomadas con cámaras desechables en las instalaciones militares del Área 51, además de que aseguró que en este lugar se capturaron dos grupos de alienígenas, que según Bushman, una de estas especies tiene dedos largos y los pies palmeados y provienen de un planeta conocido como Quintumnia. Lo que se ha declarado de manera oficial por la Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos, la CIA, es que realmente el Área 51 es un campo de pruebas y entrenamiento militar en Nevada. Además, que desde el 14 de julio de 2003, el gobierno federal estadounidense admitió la existencia de esta base propiedad de la Fuerza Aérea, aunque no proporcionaron más información. El Área 51 está permanentemente limitada para los civiles y el tráfico aéreo es regulado. También está protegida por estaciones de radar, sensores de movimiento bajo tierra, helicópteros, guardias armados y agentes de la inteligencia militar. Por lo que independientemente de los mitos o realidades, es seguro que el Área 51 nos oculta un secreto que claramente Estados Unidos no quiere que sea revelado a la humanidad. Usted tiene la última palabra. 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 Usted tiene la última palabra.